El pasado mes de... Díganme un mes que haya pasado ya. El pasado mes de mayo. En realidad todos. Claro. No había mucha suspensa ahí. Digas el que digas, aciertas. El pasado mes de mayo yo celebré que desde que tengo cuenta de Twitter había conseguido el tuit con más me gusta de todos esos años. Pero lo celebraste además, hiciste una fiesta... Y lo comenté. Sí, sí, sí. En casa. En tu piso. Fíjate que en mi cumpleaños no lo celebro, pero estas cosas sí. Sí, sí. Y el tuit en concreto era... Hoy vi una persona que tenía problemas, pero no era ni mujer, ni LGTB, ni pertenecía a ningún grupo racial desfavorecido, así que le metí una parisa por facha. Albert Rivera le dio me gusta. Que le gustó mucho. Porque se la pusiste. Claro, te la pongo, te la pongo, Albert, te la pongo. Si me hace que eres manso, Albert. El ex favorito a ser presidente de España. Es verdad, ex favorito. Parecía que sí. Nuevo premio parecía que sí. La última vez que hicimos un parecía que sí, ha acabado de presidente, pero... Sí, sí, recogimos cable. Sí. La semana pasada, más concreto el día jueves, este tuit, que hasta ahora era mi récord, ha pasado a la historia. Y con esto voy a terminar la sección. Joder, madre mía. O sea, anticipo. Joder. Tengo un nuevo tuit con casi 16.000 me gustas. Joder, ¿qué pusiste? ¿Qué ha hecho morder el polvo al tuit que Albert Rivera le dio a mi gusta? Dios. Puto lucero. Cuando se tuercen las cosas. ¿Pero y qué pusiste? ¿Qué pusiste? No, no, perdón. ¿Qué pusiste? Señoras y señores, a propósito del nombramiento de los ministros, la semana pasada, a mí se me ocurrió hacer un comentario. Voy a enseñar la foto que usé, la foto que usurpé, la foto que... Ojo, pantalla azul, eh, pantalla azul, cuidado. Usé ya estaba bien. Me empieza a temblar el ojo. El ojo me empieza a temblar. Y se lo diré de otra manera. Señoras y señores, yo utilicé esta foto, rastreramente, y la titulé... Un momento, un momento, déjame que la describa para nuestros oyentes de radio. Al ser esto la radio, es C3PO rodeado, el robot de la galaxia rodeado de Ewoks, que son como muy pequeños. El robot manflorito, podemos decir. Utilicé esa foto que me sirvió de lubricante para titularla primer día de Pedro Duque en el Congreso. Ya está. No, pero tendrás algo... ¡Epílogo! Claro, sí, sí, tendrás algo. Bueno, ahora, claro, esto ya... Esto tiene mucho... ¿Cómo era aquella palabra que existía? Andes, que no hay. Sí, hombre, que te tienes que acordar la palabra de... Sí, joder, sí. Cuando tú tienes una teoría, pero luego la teoría tiene... Corolario. 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 El corolario de esto es, pues, imagínate, pues, todos los militantes del PSOE llevando a Pedro Duque al Congreso, como si fueran pequeños humpalumpas. Eso no es un corolario. Bueno, es un desarrollo. Sí. Un corolario no es de verdad. Yo creo que la tenías que haber acabado cuando... Sí. Pero me gusta, me gusta esto. Me gusta el fango. Adelante. También podría haberse dado el caso de que hubieran nombrado ministro a Echenique y la foto bonita de 3PO junto con su inseparable amigo R2-D2. Así que nada, doy las gracias a todo el mundo que me ha dado esta ilusión. De dejar en el olvido a Albert Rivera. De dejar en el olvido a Albert Rivera. Que, por cierto, quiero decir, gracias, Albert, por darle a Me Gusta en aquella ocasión. Perdóname si yo pude decir algo que a lo mejor a ti te pudo sentir mal y le quitaste el Me Gusta al día siguiente. Me venía mal. Pero estoy dispuesto a escribir más tweets con los que puedas estar de acuerdo. Dejado eso a un lado, quiero dar las gracias a todo el mundo que me abrió un nuevo futuro al utilizar fotos de películas que ya existen para titularlas de una manera ad hoc. Irónica. Sí, irónica. Con fines cómicos. Sí, con fines cómicos. Vale. Que creo que lo he inventado yo, poner una foto. Sí, 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 sí. Así que gracias a todo el mundo por darme esa ilusión. Ahora sí. El inventor de los memes. ... ... Gracias.